José Javier Fuentes, de 34 años, y Carlos Roberto Bonilla Fuentes, de 37, fueron asesinados con arma de fuego y arma blanca en el municipio de Huizúcar, en La Libertad. Según la policía, los hermanos pertenecían a la pandilla MS-13 y actuaban como postes o vigilantes en el lugar donde fueron asesinados. Las primeras hipótesis señalan que el crimen sería una venganza ejecutada por la pandilla 18, como represalia por un asesinato que la MS-13 cometió contra un delincuente rival hace varios años. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no reportaban ninguna captura por el hecho. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrensagrafica.com.